Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración por si estás necesitando un favor divino. Y es la oración al Señor de la Misericordia para pedir un favor. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Padre fiel, gracias por ser la restauración y la vida. La muerte no tiene poder sobre ti. El poder que usaste para conquistar la muerte ahora vive en mí. Usa tu poder de hacer milagros para lograr un gran avance en mi vida. ¿Puedo conocer tu poder vencedor hoy, Señor? Escucha mi oración. Me has amado y me has liberado de mis pecados con tu sangre. A ti sea gloria y poder por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, te agradezco que, sobre la base de tu mérito, heredé una vida plena, abundante y eterna. Despierta confianza en mí, para que puedas recibir todas las bendiciones que me has preparado. En unión con ustedes, pido un favor especial hoy. Si es tu santa voluntad, concédeme mi petición y fija mis ojos en ti, para que pueda honrar y glorificar tu nombre. Señor Dios mío, Padre eterno, gracias porque eres mi ayuda, siempre presente en tiempos difíciles. Ayúdame a confiar en lo que no se ve. Recuérdame la verdad de tu poder, que me rodeas y luchas por mí. Dame favor y avance en mi vida. Eres el rey de los siglos, inmortal, invisible. El único Dios, a ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Padre celestial, gracias porque tu nombre es poderoso. A tu nombre las montañas tiemblan y los mares rugen. A tu nombre la creación canta con alegría. Los demonios huyen. A su nombre cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que usted es el Señor. En tu poderoso nombre ofrezco mi oración por el avance. Dame la seguridad de que no hay poder más grande que tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, gracias por ser la luz del mundo, guiando mis pasos en tu camino. Amén. Aumenta mi fe para que pueda ver tu favor en mi vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobiblico.com.